En esta canción, tú vas a ser mi hijo. Ahí está, yo tu hijo. Sí. ¿Qué hago, piña? Yo voy a ser tu papá. ¿Y a qué hago mi canción, piña? Cuando yo diga, pues, vuelve, vuelve. Ajá. Tú vas a decir, vuelve, mamita, por favor, vuelve, pero llorando. ¿Piro llorando? Sí. Vuelve, mamita, por favor, vuelve, pero llorando. Ay, qué buena inteligencia, ¿no? Yo llorando, yo llorando. Quiero ver llanto. Vuelve, mamita, por favor, vuelve. Está bien, está bien, ahí. Vuelve, mamita, por favor, vuelve. Ya, está bien, muy bien, muy bien, perfecto. Vuelve, mamita, por favor. Ya, ya, está bien, ya te dije que está bien. Está quemando. ¿Bueno? Bueno, sí, perdón, ¿está el doctor Zulita? Aquí no. ¿Cómo no? Mire, por favor, no me echen mentiras, me urge verlo. Un momentito, por favor. Oye. Dime. Hay otro tipo que también quiere ver al doctor Zulita. Le mandan al diablo, yo le llamé primero, ¿no? Así sí me consta. Bueno. Oiga, sí. Mire, hay otra persona que ya pidió ver al doctor Zulita antes que usted. Bien, chaval. Ya somos tres. Miren, a mí no me importa. O me consigue usted al doctor Zulita o yo personalmente le rompo la cara. ¿A mí? Sí, señor. Espéreme. Oye. El equipo este está amenazando con golpearme. Mándalo al diablo. Ah, claro que sí. Oiga, sí. Váyase al diablo. Oh, Chacolín. Me acaban de insultar. Bueno, pues tú insulta a los más fuertes. Sí, señor. Sí, señor. ¡Chachos! ¡En la barca, baratinos! ¡En la barca, barata, 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 barata! ¡En la barca, barata, 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 barata. Porque dice el dicho, camarón que se duerme a mi lado, se lo lleva a la corriente, si el río suena, porque piedras traen nada, a ver, amiga, amiga, ojos que no ven, corazón que no siente muy bien.